Recorrido Recorriendo los caminos y pueblos de Andalucía Voy con el Tito y mi carro procurándome la vía Esta vía aventurera donde las penas espantan Cualquier no cede luna al compás de una guitarra Nadio de hoy de mi piedra sacaré Pino Andalucía En el acero se ve Tú eres el milagro de mi vida Haceré vivir mis ilusiones Pues si la gota viene la alegría Tacita de mi amor Eres como el aire que respiro nunca nunca mi camino El que es que yo persigo la meta de mi destino Manantiar que le da vía esta bonita pasión Tú brisa me brujaba, adormecía y también te me enloquece Un rato me convierte lleno de fervor Antes de me robaste mi cariño Y eres dueña De mi amor Trabajando Representando, veniste conmigo. Representando la media estampa añorada de mi Andalucía, que al compás de su entrañable pico paseó por calle y plazuela con orgullo final de esa mía. Regones llenos de armonía, su carro arca de poesía y aquellas manos milagrosas cuando tocaban el acero saltaban chispas de alegría, se asfila. Salimosita a la calle, verá con qué maestría yo le arreglo su tijera. Con un toque de mi piedra, le quedara como nueva. Así se marchió con los años, entre aquella alga. En la época del congreso, ya no queda sitio para artesanía. Pintiéndole justo homenaje, diremos de afilaores, llevando en su bien. Jócaro, recorriendo calle y plaza, alegrando por razones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la garra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hay quien piensa que la autonomía le permite que hace frontera Rescindir de las leyes de Estado Hablar con extraños dialetos y hacer uso de cualquier bandera Quien obra con esos principios está rozando la ignorancia España es la gran piel de todo Que al mundo le enseñó su idioma y la bandera roja y guarda Bajando de los montes Pirineo hasta Portugal se llega pisando tierra de España Así lo narran los libros, lo demás todo es pagaña Un bello ejemplo demostrado cuando la tristea Todas las demás regiones prestando la ayuda a la más congada Y en pago de agradecimiento Recompensan estas hazañas quemando nuestra bandera Matando a hombres inocentes O insultando al rey de España ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Vamos! 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 Aunque Muso piense lo contrario, me conformo con este trabajo, afirando, y la vía como un pajarillo, por la calle la paso cantando. Afirando, afirando, con mi carro yo voy sangunguero, entonando mis bellos fregones, y la niña se vuelve loquita, con el pitito de mis amores, por capricho una vez a un guayabo, la dejé que tocara una revista, vino haciendo otro numerito. Afirando, afirando, enseñando a que el par de tetas parecía dos pimientos fritos, afirando, luego vio en sus declaraciones, negociando con su parte bar, y pedía cuarenta millones, por hacerle una foto a su rato. No comprendo como esa señora, siendo más vieja que la sibe, tiene valor de pedir dinero, por hacerle, por hacerle la foto a una liebre. Recorrí tus calles, casitas de plata, y en calapazuela, cante mi pregón. ¡Era fío! ¡Era fío! ¡Era fío! ¡Era fío! ¡Ahíganlo para dos! ¡Era fío! ¡Arriba! ¡Arriba, te! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, no te vengan. ¡Aplausos! Cuando quiera, vámonos ahí, vení, vámonos, vámonos, vámonos ahí, vámonos, vámonos ahí, vámonos, 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 venga, Alejandro, vamonos ahí, Venga. Laila, lai, 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 lai A tu fiesta hemos venido, tierra de mis ilusiones Traemos para alegrarte, guajaito de canciones Un carro lleno de arte, también el castizo que es historia viva Al más fuerte acero tembla, y le va sacando filo Con sus cispas de alegría Trae, la, 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 la Llegué caminando por tu casa Llegué hasta que tus puertas se abrieron ante mí Y sin darme cuenta de pronto me vi Perdido en Santa María En cruciada musa de inspiración De la alegría Los duendes de la Martebaña Son esclavos del influjo de tu amor Menos seis días Baje despacito con mi viejo carro Por el pecado de año, alérico del don Llegando a la plaza de San Juan de Dios Viento ciego el aire de la gaditana Me quedé embobado Y con un piropón Salió de mi boca esta dulce canción Canela pura, canela pura Derrama por la calle con tu hermosura Ay, sirenita graciosa Canela pura Novia de mis ilusiones Déjame que yo me pierda En la mar de tus amores Cruzando el barrio la viña Tu caleta descubrí Al contemplar su encanto Ante ella me rendí Si su mar llora clamore Sus penas la comprendí Y ahora sintiéndose esclavo Porque su amor es así Lo tiene encaenado Con tus embrujos y encanto Igual que me hiciste No hay cierto compañero Tu caleta La repugio de los amores Mar refugio de los amores Y hay dolor Marca a favor de los vientos Tu bolita va sin timón Marquera el verdugo Y otra vez será salvación Mar incierto compañero Tu traidor Tu traidor Historia Tu eres templo de la historia Primero fuiste fenicia Bastarde romana Después fuiste mora Te regaron con su sangre Para cubrirte de gloria Y es tu cultura religia Fenicia Roma Naimora Ahora mismo vamos a mostrarle Cómo se da un buen afilado Empezamos a amalar la rueda Y al peda le damos Pa' arriba y pa' abajo Cuando la piedra Alcáza revolución E impulsada Por la fuerza Que le manda la correa Mi viejo carro parece que toma día Y se afila con el menos Los cuchillos y tijeras Cojo la hoja La pongo en la tierra Y muy suavemente Me pongo a afilar A afilar A afilar Vamos A ver A ver Y así afilando Cucillo y tijera Pasamos alegre Tu gran carnaval Afilando cuchillo y tijera Visitamos tu gran carnaval Afilando cuchillo y tijera De tu fiesta nos vamos a marchar Pagaré por tu cales y barrio Este año con este luchas Afilando cuchillo y tijera Y le digo a ustedes que no coronan El dinero no tiene valor Cuando canta esta bella ciudad Pues no existe un premio mejor Que el cariño que ustedes me dan Te quiero y tabolo tierra de mi amor Te llevaré siempre en mi corazón Te quiero y tabolo tierra de mi amor Te llevaré siempre en mi corazón Afilando cuchillo Navaja tijera Afilando cuchillo navaja tijera Sofila cuchillo navaja Ojalá pongo la fiela Y muy suavemente me pongo a filar Afilando cuchillo tijera Pasamos alegre Tu gran carnaval Vámonos Vámonos, vámonos 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 夢 Vámonos ¡Gracias!